Estamos con Gustavo Biúdez, es el director de marketing de Nintendo Ibérica. ¿Qué tal? Muy buenas, Gustavo. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Quería antes de nada una valoración general de la conferencia, bueno, del streaming de esta mañana. Bueno, el streaming de esta mañana, nosotros lo que hemos pretendido ha sido principalmente ofrecer nuevas formas de jugar de nuevo, que es lo que caracteriza a Nintendo, y sobre todo dar una oferta de lo que vamos a tener en el muy corto plazo para disfrutar en Nintendo Switch. Ante lo cual, creo que lo que ha demostrado esta conferencia es el potencial que trae Nintendo en el muy, muy corto plazo, porque muchas de las cosas que hemos anunciado se disfrutan ya prácticamente este año. Entras en lo inmediato y no tanto mostrar juegos que vamos a ver a lo mejor dentro de años. El titular de Vandal de la conferencia fue pocas sorpresas, ningún gran anuncio, y eso sí, el deleite de los fans de Super Smash Bros. ¿Por qué decidisteis centraros tantos minutos en ese título? Bueno, creemos que Super Smash Bros. lógicamente va a tener un papel importante este año, por lo tanto hemos decidido centrar parte de nuestra conferencia en este juego, que va a ser muy importante, pero hemos anunciado muchas otras cosas que van a venir y que van a venir muy pronto, ante lo cual es cierto que sé que muchos habéis llevado a la percepción de Super Smash Bros., pero también tenemos que decir que tenemos otras cosas. Un Pokémon, hemos anunciado un Fortnite para ya, 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 quiero decir, han venido diferentes opciones. Hemos echado de menos algunos títulos que sí vimos el año pasado, pues como Yoshi, como Metroid Prime 4, y que no han aparecido este año. ¿Por qué esa decisión? Bueno, básicamente lo que hemos intentado este año es hacer ver lo que tenemos ya. Por lo tanto hay títulos de los que no hemos hablado en este E3, y lo que hemos querido es dar muestra de, oye, el que tiene interés en Switch o el que ya tiene la consola, tiene un potencial de software ahora mismo que va a poder disfrutar prácticamente ya muy grande. Y ese ha sido el mensaje que hemos intentado comunicar. Puede tener que ver también con el hecho de que ahora Nintendo haga más streamings durante el año, ¿no?, centrados en juegos determinados y que como que se disgreguen un poco los anuncios. Bueno, nosotros hoy queremos hablar de lo que se ha comunicado, y lo que no vamos a hacer es no hablar de lo que no se ha comunicado hoy. Por lo tanto, de lo que hoy se ha hablado podemos hablar lo que quieras. Una de las razones por las que no ha habido grandes sorpresas son esos spoilers, esas filtraciones, que no sé si estás de acuerdo con esa opinión general de que es el E3 de las filtraciones en algún caso. Pues sí, yo estoy bastante de acuerdo. Y en el caso de Nintendo ha sido evidente porque ha habido muchas filtraciones que al final lo que hacen es posiblemente poner unas expectativas en el consumidor que luego lógicamente las compañías en las filtraciones no pueden controlarlas. Bueno, una de las expectativas que se ha cumplido es Fortnite y supongo que tendréis grandes esperanzas en el resultado de ese título porque es un éxito abrumador. Bueno, Fortnite era un título importante para nosotros, pero también hay otros títulos que para nosotros son muy importantes, que coinciden prácticamente con el lanzamiento de Fortnite, como puede ser un Mario Tennis H, es decir, tenemos grandes títulos alrededor de Fortnite y nuestra oferta, desde luego, no es únicamente Fortnite. ¿Habéis comentado alguna vez que vais a seguir dando apoyo a Nintendo 3DS? No, ese no ha estado muy presente hoy. Me gustaría saber si eso sigue en pie un poco para el mensaje, para los que tienen una 3DS y quieren seguir jugando. A ver, Nintendo va a seguir apoyando la línea portátil de 3DS. Tenemos Camp Time Toad, tenemos WarioBrigi, tenemos, es decir, iSoftware que sale este año para la portátil. Es una consola que tiene un catálogo detrás brutal y es una consola con un entry point de un precio de partida muy, muy competitivo. Por lo tanto, Nintendo no va a dejar de apoyo a esta consola. A pesar de que ya tiene 8 años a sus espaldas, creemos que todavía le queda algún año para poder seguir. Y ahora una valoración general. No te voy a preguntar sobre el resto de compañías, sobre la competencia, pero sí que me gustaría que me dijeras cómo ves la salud de esta feria del E3. Bueno, yo creo que las compañías han seguido diferentes estrategias. En general, creo que uno puede opinar de una forma u de otra. Lo que es bueno es que la industria del videojuego creo que está con un muy buen estado de salud ahora mismo y creo que se siguen ofreciendo cosas diferentes para distintos tipos de jugadores y cada uno decidirá qué es lo que más le gusta o decidirá opciones comunes. Esto ya en cada uno. Muchísimas gracias, Gustavo. Nada, muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.